El 30 de agosto al 5 de septiembre, 13 sujetos fueron detenidos mediante planes operativos ejecutados por la Policía Nacional. 3 por robo con fuerza, 2 por robo con violencia, 4 a tesores de droga, 1 por abuso sexual. Se trata de garantizar la paz y seguridad del pueblo. 3 delincuentes presos por el delito de robo con fuerza, Hamilton Gamaliel Ramírez, Linda del Carmen Hernández Ampienz, Francisco José Iglesia. Tras las rejas están también aquellos señalados de vender drogas y así destruir las familias en nuestra ciudad. 2 en Indirí, Walter José Mejía Castillo, Lionel Isaac Barquero, 2 en Caco Urbano de Masaya, Álvaro José Vázquez Banega, William Alexander García Sandino. Ya estamos cumpliendo ahí. En Crónica TN8, Telma Benavides.